Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez un muchacho que era hijo de un entrenador de caballos. Su padre era pobre, tenía realmente pocos recursos para mantenerlo a él, a su familia y para mandarlo a la escuela. Una mañana, el maestro les dijo a todos los alumnos que quería una composición donde le platicaran el sueño que querían alcanzar para cuando fueran adultos. ¿Tú ya tienes el tuyo? Yo ya, para cuando sea grande. El joven escribió una composición de siete páginas. Toda la noche escribió describiendo su sueño. Lo hizo con mucho detalle, hasta dibujó un plano. Su rancho, los pesebres, la ganadería, el terreno y la casa en la que quería vivir. En fin, puso todo, todo su corazón en ese proyecto y al día siguiente se le entregó al profesor. Dos días más tarde recibió de vuelta el trabajo. El maestro le dijo, A continuación, ¿por qué tu sueño no es realista? Tú no podrás cumplirlo nunca. Vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas. Y además, mucho dinero. Tienes que comprar el terreno, pagar la cría original y luego tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrás hacerlo de ninguna manera. A continuación, el profesor agregó, Si reescribes tu trabajo poniendo objetivos más realistas, yo reconsideraré tu nota. El chico volvió a su casa y pensó mucho. Le preguntó a su papá qué hacer. El papá le contestó, Mira hijo, tienes que decidirlo tú, porque esta es una decisión muy importante para ti. ¿Cierto? Finalmente, después de reflexionar durante toda una semana, El chico entregó el mismo trabajo sin hacer ningún cambio. Y le dijo al profesor, Usted puede quedarse con mi nota. Yo me quedo con mi sueño. Al concluir, el hombre que contaba esta historia, Le dijo a los niños que lo rodeaban, Les cuento esta historia porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, Dentro del rancho que me propuse conseguir porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la chimenea. Luego agregó, Lo mejor de la historia es que hace dos años, Ese mismo profesor trajo a 30 chicos a visitar mi rancho. Y al irse, el profesor me dijo, Mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, Yo era una especie de ladrón de sueños. Durante esos años, Le robé un montón de sueños a los niños. Por suerte, Tuviste la suficiente fortaleza Para no abandonar el sueño. No dejes que nadie Te robe tus sueños. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias!